Buen momento de Cócaro en el globo, ahí se viene con la pelota, otra vez Canovio por derecha, termina sacando bien el esférico desde el fondo Torque, la pelota se pierde afuera, algo le dice Orihuela en línea, le protestaba el número 2 por entender que había infracción, será lateral ahora, ya la saca Peñarol, ahí está Giovanni, va González, toca para Gargano, juega para Torre, Marco Teuten, el balón le queda a Zeppellini, el toque está con atrás, viene para Torre, peligro y está, y está, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Facundo Torres! Una desatención en la última línea del equipo ciudadano, le quedó la pelota cerrida a Facundo Torres, que supo acariciarla, tocarla y mandarla al fondo de la red, para poner el primero de la noche en el campeón del siglo, con gol de Torres, Peñarol 1, Torque 0. Una jugada que nace de una situación de un lateral, empieza a tocar Peñarol, pero claro, hay un pase que desequilibra todo, es un pase que si no me equivoco lo da Álvarez Martínez, lo desacomoda también a Joaquín Fernández, desacomoda al mismo tiempo también a Guruseaga y con un enganche de fines notables después, Facundo Torres en una jugada en la que Peñarol encuentra el gol que quería. El pase de Tacos de Álvarez Martínez, pero tocó muy rápido de primera, Zeppellini con Álvarez Martínez, Tacos de Álvarez Martínez, Torres que había arrancado la jugada, pica las espaldas de Fernández, y bueno, Guruseaga salía a chicar, pero lo desacomodaron, muy rápido pasó Facundo Torres para eludir al arquero, y para definir, Peñarol llegaba más, era peligroso, se pone 1 a 0. ¡Golazo de Conoló! Sport 8.90 Va a llegar el tiro libre, se va a adelantar Trindade, hay dos hombres en la probable trayectoria de la pelota, ya tenemos casi 9 minutos de este segundo tiempo, somos la radio deportiva del Uruguay, con el fútbol de la fecha número 7 del torneo Clausura, acá está ganando Peñarol, hoy más temprano Plaza y River, empataron 0 a 0, fue 1 a 1, Fénix y Liverpool, por la mañana Rentistas 3, Villa Española 1, va a llegar la orden de Fedorzuc, se va a adelantar Trindade, volcado hacia la izquierda, corre el Canario, el centro que va, ¡Ah, Preseppellini, gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Peñarol de Peñarol, y vuelve a aparecer Facundo Torres, la pelota servida de Trindade, entre tres defensas rivales, se mandó Torres, inspirado Facundo Torres, volviendo a ser el Torres del arranque del campeonato, volviendo a ser el Torres con destello de calidad de aquel Torres de la Sudamericana, Peñarol pone el segundo de la noche, en el campeón del siglo, Peñarol trepa y queda como único líder del Clausura hasta ahora, Peñarol 2, Torque 0. Y esto no es un tema de altura, es un tema de velocidad, atacar la pelota, de ganar la posición, el que tira al centro es Trindade, y el que aparece por el medio, ganándole a Pisiquilo la posición, es Facundo Torres, pierna izquierda para cambiarle la pelota a la trayectoria, Peñarol saca dos goles, una diferencia grande. Y está recuperando a Torres, que es la segunda gran noticia en el partido, está recuperando al jugador más desequilibrante, por lo técnico y por la velocidad que tiene en el ataque. Una desatención de Pisiquilo, que estaba mal perfilado para defenderlo al zurdo Torres, lleva a que Peñarol vuelva a sacar otra ventaja. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8.90 Va Fernández, toca para Allende, aquí está Allende, Allende toca el balón más atrás, viene buscando la pelota a Brun, la roba, la roba Peñarol, y va, el Mota va, el Mota va, el Mota, el Mota, el Mota vino para el Canario y está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Y apareció el Canario Álvarez Martínez, y apareció el goleador, toda la jugada previa del Mota Gargano, toma y rompe la mala racha, le dijo el Mota al Canario, que solo tuvo que tocarla y empujarla, para poner el tercero de la noche en el campeón del siglo, a los 19 minutos del segundo tiempo, Peñarol 3, Torque 0, el Canario lo hizo. Es justo con el partido, es justo por la ambición de Peñarol, también es justo por la liviandad de Torque, antes en el ataque, ahora ya en la defensa y en el conjunto, una pelota que recupera en tres cuartos de cancha Gargano, aguantó en velocidad, como para poder llegar al área sin que nadie lo molestara, y después se obsesionó con que el gol no lo tenía que hacer él, lo tenía que hacer Álvaro Martínez. Señores, la noche completa para Peñarol, por el estilo de la jugada, porque Gargano recién volvía después de la lesión, porque presionó y se llevó una pelota, creo que Fernández el del error, Gargano queda mano a mano con Grusiaga, tampoco tenía mucho como para poder definir, y ahí lo ve llegar Álvaro Martínez, siempre lo relojió, y se la termina pasando para que el 9 controle, y defina contra el palo cuando Orihuela salía a presionar, es goleada, la gente disfruta, Peñarol vuelve a las raíces del equipo de la Riera. ¡Golazo de Cololo! Port 8.90 Se va a adelantar Trindade, va a tomar carrera por el sector derecho, busca Gaitán, sube Bentancur, trepa Musto, pide la Quintana al ordenaria, todavía no viene la orden del árbitro, en el área también la espera Cajelmacher, el centro que va, busca Bentancur, va de espaldas al arco, el toque otra vez por derecha, soltó para Trindade, buscando la Quintana, el centro, saca la pelota Torque, viene buscando Gaitán, y ahora va la contra, la tiene Cabrera, corre Guzmán, pica por aquel lado del argentino, va a llegar Guzmán, mano a mano con Pereira, busca pisar el área, soltó al medio, Allende que no pudo, y otra vez la pelota por izquierda, intenta Guzmán, sirve el centro, despeja la media, le quedó a Pisiquilo, ahí va Pisiquilo, el remate al arco, ¡oh! Gol, gol, gol de Torque, gol de Torque, lo hizo su capitán, apareció Álvaro Brun con un remate, fuera del área para descontar, a dos minutos del final, Brun descuenta, Peñarol tres, Torque uno. Sí, precioso remate de Brun, le pegó muy bien de primera, ahí Pisiquilo, nadie llegó a presionar contra el volante, la colocó lejos del palo, a la derecha, lindo gol de Torque, que no creo que lo merezca para el trámite, pero bueno, llega y define de afuera. Sí, sorpresivo, lejos de la realidad del partido, con el pie abierto, con la parte interna, le dio una rosca, que yo pensé que podía llegar a ser evitada por Dawson, no estoy criticando a Dawson, pero me pareció que el tiro no fue tan fuerte, y como que se fue abriendo hacia el palo derecho. Golazo de Cololó. Sport 8.90.